y hay que hacerlo siempre del riego del viento el sustrato se va yendo un poco pues mira rellena un poquito y ya está y lo tiene siempre hoy o la cámara está doblada no mames y ahora en verdad que sensación desde ella hoy me tenéis que perdonar que estoy estoy entrenando duro y dentro de mis entrenamientos duros está el andar correr trotar andar correr trotar y lo de salir por la noche andar correr trotar frío ahora para el mecho polvo la verdad la verdad me ha hecho polvo vamos a sin más dilatación porque dicen que los autónomos no podemos ponernos malos yo lo había entendido de otra forma pero bueno llámelo pues vamos a hacer otra vez la poda del manzano poda de ramas palo ya está estos son ramas de engorde esto se dejan ramas largas ramas de sacrificio para conseguir un tronco gordo cuando conseguimos el tronco gordo se retiran esas ramas que ahora es un buen momento porque todavía no están ni las yemas hinchadas y el árbol ya va a empezar a brotar por el tronco gordo y ahí es donde nosotros vamos a designar una ramificación estoy malo tío pero yo soy una más indestructible hubo mucho comentario en el otro vídeo del manzano sobre el tema de la poda yo me quejaba mucho de la poda que la herramienta con mucha fuerza david una herramienta más grande no tengo motosierra tengo sierra eléctrica tengo serrucho de mano tengo cizalla gorda tengo cizalla más pequeña y tengo ya podadoras vaciadoras y lo que me lo que me ha dicho gente las okatsune se cogen así no se cogen así está bien el mango rojo es en el hueco aquí del pulgar vale estas herramientas okatsune son una moradillo esto lo utilizan los samurais para podar y esto corta todo como si fuera mantequilla porque no utilizo esto mira mira la rama está gorda bueno mantequilla porque no utilizo esto para hacer este corte como soy no sólo soy guapo también soy un tío genial y extremadamente generoso a la vez que atractivo os voy a hacer una toma detalle con el teléfono móvil para que veáis porque no utilizo otras herramientas que no sea una buena vaciadora cóncava o podadora esférica fíjate el perfil del corte con la okatsune voy a coger la mega cizalla la mega cizalla el corte este evidentemente se lo bebe esto para la cizalla no es nada esto está hecho para podar árboles grandes mira la cizalla vale mira atento al corte de la cizalla perdón ahí mira el bocado tan guarro que le ha pegado no está hecho para esto está hecho para para árboles para ramas gordas etcétera entonces dice tú bueno la okatsune es el término medio entre la podadora vaciadora cóncava y la cizalla gorda okatsune perfecto pero lo que yo busco con él con esta poda un segundo que está esta rama del medio que me está importunando lo que yo busco con lo que yo busco con esta poda no es un corte recto es un corte cóncavo entonces me sale mejor si es muy gordo puedo ir a trozos no por la mitad ha pasado algo muy cómico y os lo voy a poner lo que yo busco con esta poda no es un corte recto es un corte cóncavo entonces me sale mejor si es muy gordo puedo ir a trozos no por la mitad ha pasado algo muy cómico y os lo voy a poner luego en vídeo veis lo que quiero es un resultado de corte cóncavo para que la cicatriz luego cierre bien por encima de la herida por eso utilizo esta herramienta el ideal es una vaciadora cóncava yo como tengo varias medidas de vaciadora cóncava pues ojo la grande grande que es como más de devastación más de destrucción masiva cojo la grande grande y luego pues hago esto de una vez con un corte lo que pasa que el daño en las manos es horrible ves y lo que quiero es dejar el corte así de esa forma voy a conseguir que cuando cicatriz se quede muchísimo mejor si dejo el corte recto mira ves como profundiza si dejo el corte recto lo que va a pasar es que la cicatriz va a cerrar por encima dando lugar a una especie de verruga gorda enorme acordáis de de austin power con la de la verruga no estoy emocionado por estar en este equipo genial joder que asco y no queremos eso queremos que quede perfecto que cierre bien y todo vale o sea que aquí hay que profundizar un poco más para que bien me vendrían dos manos más aquí ahora mismo voy a utilizar mi cuerpazo para que el corte sea de cóncavo y la cicatriz cierre perfecta por encima ahí mira aquí aquí he pillado el pellizco bueno mira ves esto es lo que quiero conseguir con las con estas herramientas podría hacer el corte de las ramas gordas con la okatsune y luego afinar con esta por supuesto pero es que la rama es igual de gorda por ejemplo aquí en este caso no que tengo que empalmar dos cicatrices pues corto con esta y ahora con esta pues la voy comiendo la voy comiendo pero bueno casi siempre trabajo con una herramienta nada más y es como más fluido todo yo aquí me ha costado un montón porque tenía un núcleo de esta parte que está muerta vez aquí y ahora lo que toca es pues eso quitar ramas palos de la misma forma podemos coger un serrucho y luego perfilar el labio de cambium con un bisturí con un cúter con un todo esto no tenía que haber pasado y os voy a explicar algún día la técnica de dejar el bultito está hacia afuera para que la cicatriz vaya mucho mejor y no tengamos luego necesidad que tirar de resinas epoxis por cierto os dejo abajo por si queréis comprar esta herramienta que es una maravilla el enlace a a la al al a la tienda mía con la parte de las herramientas vale bueno pues seguimos mira voy a aprovechar y voy a jugar lo que me pidió los esquejes lo voy a pinchar en el mismo la misma maceta que le puse al otro y le voy a mandar todo esta vez si si suelta y enraiza volvemos a lo mismo podemos hacerlo así perfectamente o katsune fuera no te cierres malaje es que ya habla candaluz fuera fuera y fuera y ya está vale no quiero palos no quiero ramas palos me interesa esto me uff está lo siento me interesa esto el toconcito no sé ni si está enfocado mira acércate lo que quiero es el tronco sabes cómo voy a diseñar este árbol si lo sabes por favor dímelo no tengo ni idea pero ni la más remota vamos entonces cortada las ramas palos toca lo de siempre vaciar si sería buena idea intentar no empalmar una cicatriz con la otra como he hecho ahí atrás porque tardan más en cicatrizar y si te va a pasar eso que te hace como un 8 no que empalmas dos cicatrices lo mejor es esperar que cicatrices una y luego hacer la otra pero es que los manzanas de por sí cicatrizan mal a por cierto hubo gente en el otro es que yo de verdad leo todos los comentarios hasta los que dicen que es mentira que no leo todos los comentarios hubo comentarios en el otro vídeo del manzano que me decían que les parecía fatal lo despota que yo había estado hablando del manzano porque no me gusta porque lo como le vendía que es una mierda yo no he dicho que es una mierda he dicho que a mí personalmente no me gusta trabajar manzano porque no me gustan no me gusta como desarrollan la forma que tienen de crecimiento ese tipo vara no las ramas palo estas que no me gustan nada la cicatrización es mala la verdad que cicatrizan mal los manzanos y también dije que me parece precioso un manzano en floración y en fructificación lo que no implica que a mí tenga que gustarme producir manzano estos manzanos son de quencho bonsai estudio no son míos yo tengo otras muchas especies incluso algunas algunas que nunca he visto como bonsai y las tengo aquí en desarrollo y son árboles y plantas especies que yo disfruto mucho el manzano es que no me gusta trabajarlo la verdad soy honrado no lo malo sería que para venderte un manzano te dijera tío que maravilla el manzano de verdad cómprate tres no a mí personalmente no me gusta trabajar manzanos no me gusta producir manzanos no me gusta desarrollar manzanos pero no es que yo odio los manzanos y la verdad es que incluso personas personas cercanas mía que me preguntan oye estás enfadado de verdad con lo del manzano no es un poco de acting no ya me conocéis como cuando cojo el teléfono digo que quiere que quiere pues son tonterías pamplinas mía lo que pasa que no soy actor pues o soy muy buen actor y ya la gente entra en duda si es verdad o es acting o como soy mal actor pues se queda ahí en tierra de nadie a media agua y no se sabe muy bien si estoy bromeando o si estoy hablando en serio es en serio que no me gusta trabajar manzano por esto pero no 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 tengo o sea no no me enfadé ni odio los manzanos ni mucho menos de hecho yo tengo aquí este y tengo ahí otro para vender para quien venga al taller del sábado muy parecido a este y muy baratito así que no tengo ningún problema personal con los manzanos no nos odiamos ellos a mí a lo mejor sí sobre todo después de estos trabajos no por llamarlo trabajo pero no 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 hay no hay no hay pedo que diría a antonio con los manzanos uuuh que trancazo llevo dios mio pasta cicatrizante en este caso bálsamo cicatrizante os digo que estos bálsamos tipo pasta de dientes con esta textura así cremosa no es buena para árboles como por ejemplo los ficul que son de maderas muy blandas y que tener una gente húmedo tanto tiempo ahí pues acaba haciéndole mal este árbol es de madera excesivamente dura no va a tener ningún problema de hecho este bálsamo es ideal para este árbol os dejo también el enlace en la caja de la descripción en la en el primer comentario fijado mejor que lo de la caja de la descripción no lo ve casi nadie es curioso porque pongo las redes sociales pongo mi página web y todo el rollo y siempre hay alguien que me pregunta oye David tienes redes sociales cuál es tu página web está siempre en la caja de la descripción tenéis lo que se llama un linktree un árbol de enlaces y ahí están todas mis plataformas a sellar bueno pues este manzano ahora sí que sí se queda en caerú no se va a vender y va a ser para el seguimiento de quien haya comprado este manzano y aseguro seguro seguro que no se me olvida pensad que yo todas estas cosas las llevo de cabeza no tengo ninguna agenda donde apunte estas cosas entonces demasiado que en 11 años ha sido la primera vez que me he tenido que disculpar por una cosa así lo raro que no me haya pasado más veces pero como nos queremos nos queremos vosotros me queréis hay una película muy bonita que se llama la cabaña me encanta Octavia Spencer y hay un momento donde ella como protagonista le dice al protagonista no olvides que nos queremos pues eso no olvidéis que nos queremos que yo os quiero a vosotros y vosotros me queréis a mí y cuando pasen estas cosas no nos podemos ir a la cama enfadados esto picazo eh pues eso no os enfadéis conmigo mandad un correo electrónico atención al cliente oye que David dijo que no iba a vender el manzano lo ha puesto a la venta que tal que pasa y tal y de verdad si se os va a atender siempre bien no hace falta enfadarse ni empezar a crear polémicas ni cosas raras oh perdonadme de verdad estoy viendo una luz al final del túnel verá cuando me llegue la factura de Endesa bueno en mi caso de eléctrica de Cadiz bueno pues tapando todas las hereditas además este bálsamo es ideal para los manzanos porque tiene un color muy muy parecido al de la madera entonces ahora mismo no pero cuando se seque va a quedar muy muy discretito que está muy guay hay veces esto es una confesión que la negaré siempre delante de un juez hay veces que he puesto pasta cicatrizante en herida simplemente para que no se vean porque el color de la pasta cicatrizante es mucho más parecido al de la madera que el de la cicatriz que tiene un parche blanco ahí horrible son muchas las veces que he puesto pasta cicatrizante o bálsamo cicatrizante simplemente para que la herida se vea menos con fines estéticos quiero decir esto me queda un poco horrible pero es verdad que la pasta esta como es muy cremosa se suaviza ya sola aunque deje algo un piquito por ahí o algo se va adaptando se va moviendo y lo malo de que esta pasta se mueva tanto es que en los puntos bajos como este de aquí empieza a gotear empieza a chorrear como cuando te estás comiendo un helado en verano y ¡ay! que se me cae, que se te cae, que se te cae y chupas el barquillo por fuera de nuevo el vídeo del manzano he dejado un muñón, lo sé, pero es con lo que vamos a trabajar a partir de ahí el árbol empezará a echar ramas por muchos sitios vais a empezar a ver brotar yemitas y brotecitos por sitios donde no tenía antes y es con lo que vamos a trabajar y vamos a hacer un super showin me quito de cámara para limpiar la daría otra vez y aprovecho y limpio el palito un abrazo, muchísimas gracias from the kokoro sus como las canas y recordad que tenéis las membresías tenéis la membresía de Yo Soy Kaeruen para tener vuestra insignia de fidelización en todos los comentarios en los directos y en los estrenos tenéis la de Gakusei para tener los vídeos diarios más otra serie de ventajas como promociones que hago exclusivas para miembros y la de WhatsApp VIP ya que es la super mega leche que me tenéis a vuestra disposición para asesoramiento y además participáis en un grupo de WhatsApp VIP donde somos ya 80 y tantas personas un abrazo, muchísimas gracias de corazón y hasta el próximo vídeo un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo perdón un abrazo, un abrazo sinса de la próxima